hola hola mi gente bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy vamos a hacer una receta muy exquisita que me han estado pidiendo el día de hoy vamos a hacer un delicioso menudo que cae muy bien para estos días de frío especialmente para dominguear así que espero les guste mi receta y como siempre les digo no dejen de suscribirse a mi canal en youtube estamos como aromas de mi tierra en facebook estamos desde mi cocina y ahora haciendo nuestros planes en tic tac así que ustedes pueden visitarnos en esos lugares y si les gusta mi receta no dejen de recomendarme con todas sus amistades vamos a empezar manos a la obra a la una a las dos y a las tres y aquí está aquí tengo yo seis libras de menudo yo compro de la que le llaman nopalito que es la que más me gusta ustedes pueden comprar su preferencia tengo compré también una pata de vaca todo esto es de vaca y cuatro tendones que son mis favoritos entonces ahorita vamos a proceder a limpiarlo aquí ya tengo mi agua hervida que es con la que le voy a dar un último una última limpieza para que quede todo todo bien bien limpio pero primero de antes de lavarla la vamos a limpiar quitándole todo esto que tiene aquí abajo porque eso no no lo necesitamos eso es grasa entonces la vamos a limpiar y seguimos y ahora vamos a empezar a quitarle todo esto para tratar de dejarla lo más bien que se pueda vamos a partir aquí a la mitad para que se haga más fácil aquí la panza la venden ya medio cocinada no cocida entera pero un poquito creo que para matarle las bacterias que que pueda traer entonces se toma menos tiempo para cocinarla pero regularmente en los países de nosotros la venden cruda entonces lleva mucho más tiempo este cocinarlas y mucho más tiempo limpiarlas porque están recién salidas de donde están las vacas y entonces aquí pues se nos hace un poquito más fácil eso de limpiarla ahora que ya tenemos la panza limpia le vamos a echar agua caliente solo para que termine de matar cualquier cosa que traiga si usted quiere le puede echar otras cosas yo miro que hay personas que le echan vinagre o la ponen a cocinar un poquito pero para mí con echarle agua es suficiente agua caliente y vamos a hacer exactamente lo mismo con la pata aquí ya lavamos la pata la pata es a veces trae estos pelitos todavía entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en el fuego en la estufa para que se queme y así se quede limpiesita toda aquí ya tenemos nuestra olla en donde vamos a hacer el menudo así que le vamos a echar el agua le vamos a echar la mitad de una cebolla una cabeza de ajo entera 3 hojitas de laurel y le voy a echar 3 pimientas gorda que esa le va a dar un saborcito muy rico solo la pata y los tendones una hora completita porque la pata se coce mucho más lento toma más tiempo y a esto le vamos a echar unas dos cucharadas de sal a mí me gusta echarle consomé también consomé de pollo entonces sólo le echo dos cucharadas de sal y el resto cuando lo sazono le voy a lo voy a hacer con consomé de pollo o de res yo uso sólo de pollo ahí lo vamos a dejar por exactamente una hora ahora vamos a echar el menudo a mí me gusta echar el menudo entero así porque cuando está ya cocinado lo puedo sacar y partirlo y si la pata todavía le falta lo podemos dejar que se siga cocinando pero ustedes haganlo como ustedes les guste a mí esto se me hace más fácil una vez cocinada la panza la saco y se sigue cocinando la pata esta comida es un proceso aproximado de 3 horas o más así que no es difícil pero es de tener paciencia ahora mientras que esto sigue cocinándose vamos a empezar a preparar nuestros chiles aquí tengo ya el resto de nuestros ingredientes que yo voy a usar aproximadamente 20 chiles guajillos que ya los les quité la semilla los lavé los puse a escurrir un poquito ahí afuera porque los voy a freír y si están mojados va a saltar un poco el aceite no importa es parte de la cocina así que lo vamos a hacer yo voy a freír mis chilitos que son 20 guajillos que son 20 guajillos y 10 chiles de árbol para que pique una cebolla y la mitad de la cabeza de un ajo y orégano el chile yo lo voy a freír no es necesario pero es de la manera que yo lo hago porque le da otro nivel de sabor muy exquisito y de verdad lo recomiendo pueden freírlo o pueden asarlo si no quieren pueden hacerlo solo así pero yo se los recomiendo que el sabor es bien bien riquísimo cuando se fríe así que vamos a empezar ahora que ya tenemos aquí los chiles le vamos a agregar orégano aproximadamente dos cucharadas de orégano el orégano es el le da un toquecito bien rico al al menudo le vamos a echar una cebolla entera y le vamos a echar aproximadamente la mitad de la cabeza de un ajo aquí están estos fueron los ajos que salieron con un poco de agua y 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 Ok, el menudo ya está, así que lo vamos a sacar, no queremos que se nos cosa demasiado. Y vamos a dejar que se siga cociendo la pata, la pata. Mientras tanto vamos a cortar el menudo. Uff, está caliente. Esto está caliente chicos. Ya los tendones ya están. Uff, la pata ya está. Ahora vamos a cortar la panza y la vamos a regresar aquí, mire que rico. También esto lo vamos a cortar en cuadritos. Miam, miam, miam. Vamos a empezar a partir los tendones. Vamos a hacerlos en pedazos que quepan en la boca. Entonces, así, un poco más o menos de rico. Mire, mire que... Acabar. Ya, buz bueno ya nuestro menudo está listo le vamos a dar el toquecito final que son unas hojitas de apasote lo vamos a mover y apagar y nuestro menudo está listo miren qué delicia miren el color riquísimo y bien mi gente esta fue mi receta del día de hoy menudo con su cebollita y su limón no puede esperar a probarlo está exquisito los invito los invito a que lo prueben está riquísimo y no hay nada mejor que comer un menudo hecho en casa así que pruebenlo y recuerden si les gusta compártanlo con sus amistades nos vemos a la próxima que tengan buen día que dios los bendiga chao chao chao